Enamorado, ilusionado por ti Y es la Sinaloense, es su compa Lecho Feda, ¡Hola! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya no aguanto cariño Y yo tu querer, y yo tu querer Lo quiero siempre conmigo Y me enamoré, me enamoré Ya no seremos amigos Y yo tu hombre fiel, y yo tu hombre fiel Tú la dueña de mis sueños Espero que estés de acuerdo Tumbale el rollo a los compas Los que te anden pretendiendo Que no se metan en broncas Porque tú ya tienes dueño Diles que esa boquita Y todo indito tu cuerpo Es propiedad privada Que solo yo tengo acceso ¡Y vámonos pa'l rancho, mija! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ya no aguanto cariño Y yo tu querer, y yo tu querer Lo quiero siempre conmigo Y me enamoré, y me enamoré Ya no seremos amigos Y yo tu hombre fiel, y yo tu hombre fiel Tú la dueña de mis sueños Espero que estés de acuerdo Tumbale el rollo a los compas Los que te anden pretendiendo Que no se metan en broncas Porque tú ya tienes dueño Diles que esa boquita Y todo indito tu cuerpo Es propiedad privada Que solo yo tengo acceso